¡Vamos! A ver, procedemos todos. Venga, venga. Hasta luego, Juanca. Vamos a salir. Ya estás hecho del tiempo, ¿no? ¡Vamos, mate! Eso es penalti. Bueno, cuando le dé. Claro. ¿Ves cómo era penalti? Sí. Ahí va. Gol, 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 gol. ¡Gol de España! ¡Bien! ¡Bravo, Javivi! ¡Bravo, equipo! ¡Vamos! Mirad a la cámara, chicos. ¡Soy grande! ¡Soy muy grande! ¡Viva España! ¡Seguimos, eh! ¡Sobri, venga! ¡Ponlos en orden! ¡Capitán! ¡No, ya no levanta el... ¡Joder! ¡Nos hacía falta un partido así! ¡Madre! ¿Cuánto queda? ¡Jose Francisco! ¿Por qué no pida? ¡Fue photographer! ¡AHA! ¡Aquí con más tape... ¡ice prender! ¿Por qué no pida?